Estudiante de la Universidad de La Plata ¿Y los aros por qué? Porque también me gusta Entonces, ¿qué condición? ¿Cómo se definiría usted? No, yo no me defino como nada especial Simplemente soy un ser humano que le gustan algunas cosas Por ejemplo Por ejemplo, vestirme con ropa femenina ¿Y por qué le puedo preguntar? Creo que es porque Descubrí que de esta manera Que es un código que permite acceso a cosas diferentes Yo manejo un código permanentemente Muy bien, pero le ha traído problemas por lo que veo en su vida ¿El principal problema cuál es? Bueno, principalmente el problema es con la policía Pero descubrí que la causa de todo no es la policía Sino el Poder Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires ¿Por qué? Porque he estado investigando desde hace un año Si la causal de la represión en la provincia Es en sí la policía Pero he descubierto que es la legislatura Y el Poder Ejecutivo, inclusive la Secretaría de Seguridad Seguimos hablando Lo que pasa es que tengo un corte yo, ¿no? Me comí todo hoy Tengo que hacer el último corte, a ver si llegamos No me den lo de Madeo Que el día 3 dame la invitación de Madeo Una buena y una mala La mala es que abandonó Diego La suya es que está llegando Nene La buena que el ciudadano ilustre es Madeo ¿Qué más? Todas las más fueron crueles, durísimas Espero que haya vivido con intensidad Este programa como nosotros Pero que dentro de todo lo cruel que fue Le queda alguna moraleja Sobre todo lo que tiene que ver con los niños No hay tiempo para decir que usted se peleó con Weckeser Porque fue un pequeño conventillo Entre dos personas de más de 50 años Como ustedes dos, da vergüenza lo que hicieron Weckeser se fue porque usted lo amenazó Y se fue Bueno, seguimos a la noche Hasta luego Todo miedo a hablar Time will pass away Y va con el...